Isamal, la ciudad amarilla, la ciudad de los cerros o la ciudad de las tres culturas, fue uno de los sitios importantes de la civilización maya. Fue declarado desde el 2001 como el primer pueblo mágico de México. Isamal es una hermosa población colonial, fundada a mediados del siglo XVI sobre los vestigios de una antigua ciudad maya. En el siglo XVI, los conquistadores españoles construyeron un templo cristiano encima de una gran pirámide, así como un convento franciscano con el nombre de San Antonio de Padua. Completado en 1561, el atrio cerrado del conjunto conventual con sus 75 arcos, forman un corredor impresionante que encierra una explanada de 7806 m2. Es el segundo más grande del mundo, solo por detrás de la plaza de San Pedro. La pirámide denominada Kinesh-Kakmo es visible a una distancia considerable. Esta misma será abarcada en otro video. La mayor parte de la piedra de corte de la ciudad precolombina fue reutilizada para construir el convento franciscano y las viviendas coloniales. El obispo de Yucatán, fraile franciscano Diego de Landa, vivió en esta ciudad hacia 1575. Dirigió la construcción del convento y trajo la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Yucatán, desde Guatemala. Fue el responsable también de la quema de libros y objetos religiosos mayas, hecho conocido como el auto de fe de María. Isamal recibió la visita de su santidad Juan Pablo II, quien ofició una memorable misa en el gran atrio que antecede al templo. Desde ese entonces, la mayoría de las casas y edificios que decoran su centro histórico están pintados de blanco y amarillo, los colores vaticanos.